le dio como a la alfa tú sabes que la gente no tenemos pero la letra y el sistema la gente está claro que lo que es que sabe de raza porque lo que es lo de granada bueno es lo que yo pino es que mozalapar es más rapero que el alfa el alfa está más internacional pero o sea la parte maduro ahora mismo el alfa es que la tiene al alfa es que dársela el papá ahora mismo el alfa no es lo mismo tú tirarle a un rapero que tirarle a un rapeador rapero es una gente que cantará rapeador una gente que rima mucho el alfa un rapeador hey que lo que es mi gente pero rd mi gente vimos la tiradera de mozalapar ahí la tiradera en verdad está durísima mi gente para que estén claros entonces vamos a ver qué opinan la gente de esa tiradera y si el alfa en verdad saldría como se la para en una tiradera mi gente que lo que es mi gente lo encontramos aquí con el panda y le vamos una pregunta ahí de la tiradera de mozalapar bandas que tú opinas de la tiradera de mozalapar que me gustó porque me recuerda a hermosa de hace par de años cuando era rapero y que debió hacer con otra gente si yo hubiera hecho eso con el alfa y una cosa hubieran sido diferente entonces 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 tú crees que el alfa entonces dije que no tiene país es que no lo mismo no lo mismo tú tirarle a un rapero que tirarle un rapeador como así como así defineme eso rapero una gente que cantará rapeador una gente que rima mucho el alfa es un rapeador entonces en una tiradera lírica hay tú a amosa o al life entonces liricalmente amosa aunque el alfa sea el número uno del país entero si es en una tiradera lírica bueno ya ustedes saben mi gente eso fueron las declaraciones del panda mi gente seguimos trabajando ya ustedes saben oye que lo que es mi gente seguimos trabajando le vamos a preguntar ahora a este gante lo vemos aquí en casa ahora gante que lo ve ahora escuchando algo ahí raro suba lo veis suba lo veis no 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 bájalo bájalo qué es tu opinas de la tiradera que somos bosque para para el para el alfa que lo que no no nos hace fue otro lado en verdad no era página que no era para quien será papá para la api para la api pero ella de lado de la primera pero la demanda no la puede acoger por ese sonido ya entonces si se llama una tiradera entre ellos dos a cual tuba vemos en la para y el f vamos a y claro y para este gante aquí si se llama tiradera entre mosca la para y el agua a cual usted va a mozar y hoy que porque yo pienso que o sea que mosca es la para y tú te sabes un tema algunos cantame uno lo que tú te sepa a ustedes saben mi gente el hombre dijo aló aló se le fue la luz seguimos trabajando mi gente oye que lo que es mi gente seguimos aquí trabajando y otro le ponemos una pregunta a este psicólogo dame yo tú escuchaste la tiradera de mosca no todavía no lo he escuchado y que tú crees si se da una una tiradera entre mosca la para y el fg a cual tuba bueno el duro en eso deja piadera de mosca el que mete mano en esa vuelta vamos a la para entonces si obviamente y tú te sabes un tema de ahí de ahí yo he escuchado alguno pero no lo sé y a veces a mí en que seguimos trabajando gracias a mí oye que lo que es mi gente seguimos aquí trabajando con la encuesta y le voy a hacer una pregunta ahora a este editor medio que tú crees de la tiradera de mosca la para para el fg no yo no he escuchado nada no he escuchado no no he escuchado nada entonces y si se llama una tiradera entre ellos y tú te sabes un tema de eso no me lo esperaba yo y como la barra y como sobre todo para tico y gente bueno te vamos a quien entonces me veo qué es tu opinión de la tiradera que le hizo goza bueno lo que yo opino es que mosca la para más raperos que el alfa el alfa está más internacional pero o sea la para maduro está impuesto siempre improvisar y raperos tiene desde el mundo pero bueno si le tiramos a la para la bebé que tiró esa puya para todo el mundo se va tirando pero vamos a la para y rapero de verdad bueno ya ustedes saben mi gente la gente la gente está yendo como se la para para ahora que el alfa en esta vuelta se la bebió ya ustedes saben mi gente seguimos trabajando oye que lo que es mi gente nos encontramos ahora con franque el mozo y david el mono dariefo.l lo tenemos por ahí también mío te voy a hacer una pregunta ahí que tú opinas de la tiradera de mosca 10 de 10 en verdad tú sabes le dio como al alfa tú sabes que la gente no te moza pero la letra y el sistema la gente está claro de que lo que es que sabe de ra sabe que lo que es que lo de granado pero como la gente no te moza tú sabes que y tú sabes que lo fue con un afinador en vez del alfa ahora a nivel de número se lo lleva a la millones pero a nivel de letra tú sabes que no dice que moza que el monte no está de nada pero que el alfa en tiradera está flojo realmente vamos a ver con el mono ahora que lo que está vivo qué opinas de esa tiradera ahora mismo el alfa es que la tiene al alfa hay que dársela el papá ahora mismo el alfa monza tú sabes que es igual que el alfa el papá es el rap que está a un lado pero al alfa hay que darle a su banda ahora mismo y si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte al canal y darle a los vídeos deja tu comentario ahí dejar tu comentario si en verdad y que ganó fue el tuyo o si el que ganó en verdad no tiene que ganar gracias por el apoyo que me han estado brindando mi gente bendiciones y y y y y y y